salud amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a mostrar algunos efectos que se pueden lograr utilizando el banco de trabajo render por cierto es uno de ellos y bueno lo que sí no voy a dar mayores detalles sólo voy a dejar para unos vídeos que voy a subir pronto y por ahora solamente les voy a dar algunas generalizadas generalidades y además voy a hacer un par de renderizados uno parcialmente y otro completo para ver los efectos entonces lo que debemos tener una de las cosas que tenemos que tener bueno es el diseño que vamos a renderizar en este caso son estas tres piezas esto es muy simple muy sencillo y una vez que se renderiza fíjense que esto tiene aquí vamos a decir seis formas de renderizar aquí voy a hacer el vídeo utilizando esta que está acá que se llama cycles y este que se llama los code y bueno el efecto lo vamos a presentar a continuación y despagó la la realización entonces esto que está acá a otra cosa con las dos formas de renderizar los dos herramientas esta que está acá y esta yo he mantenido los mismos parámetros en lo que refiere a la libertad que tiene el usuario para colocarle allí valores entonces lo que he logrado con los con un look score sí con los parámetros esto que le tengo allí colocado es esta parte de acá si a alguien le parece que esto está oscuro que está muy con la sombra algo así todo eso se puede modificar se puede poner más claro se puede hacer que sea más nítido etcétera pero lo que sí es que como le dejé unos parámetros fijos y comunes a los dos quería mostrar el contraste entonces este es lo que se logró con este que está acá que se llama looks code y este que está acá se logró e insisto con los mismos parámetros que tenía pero utilizando cycles este y bueno que hace falta que además de esto bueno de aquí creo que le había mostrado ya el diseño que queremos renderizar una vez que utilizan que tenemos el diseño a renderizar utilizamos una forma bueno aquí tengo dos pero bueno aquí podemos escoger lo que sí es que esta parte de acá este looks code utiliza solamente cpu y cycles que no sé si lo acabo de decir lo dije no hace mucho esto viene con blenders con blender pero también se puede compilar para que funcione con una herramienta sola y hace falta también compilarla para poder usarla desde acá entonces bueno el efecto es el que le mostré este que está acá para un score y este que está acá para cycles entonces vamos a hacer un renderizado primero con los cobre esto los detalles de esto no son muchos pero no voy a mencionar en un vídeo y un próximo vídeo entonces nos ubicamos aquí los cobre y para renderizar le damos acá entonces yo lo que voy a hacer empieza a renderizar pero lo voy a detener a los pocos pasos entonces le damos que renderizar y a medida hubo aquí un accidente voy a repetir aquí lo que le estaba diciendo voy a que con los score y le damos acá y aquí veo aquí vemos los pasos fíjense por dónde va y lo puedo detener cuando quiera una vez que lo detengo me va a mostrar el renderizado vamos a dejarlo hasta acá y así vemos el contraste entre este que tiene unos pocos pasos digamos así y este otro que tiene más pasos y este ok y que se puede este bueno ahí están fíjense si ven en la superficie acá se pueden notar que es menos acabada que está acá y este bueno vamos a hacer ahora algo parecido pero esta vez sí lo voy a dejar completo de hecho vamos a volver a renderizar con los cobre y para ver cuánto van para estimar más o menos el tiempo que tardaría para llegar a unos mil veinticuatro pasos que es lo que hace con psychos entonces venimos acá fíjense aquí abajo y si fíjense cómo va veintitanto treinta treinta y cinco y así entonces mientras lo veramos aquí eso sigue renderizando va afinando ahí tiene más más pasadas y valorando mejor mejor efectos pero yo lo voy a dejar hasta acá fíjense que aquí va en bueno ahora lo que voy a hacer ahí lo corté ahora lo que voy a hacer es lo voy a renderizar pero ahora con esta parte de acá en psychos y entonces le doy aquí vamos a borrar esto primero y ahora le doy aquí a renderizar y vamos a ver los pasos esto es el porcentaje que va por acá y aquí la cuantas pasadas van fíjense a medida que va aumentando el número de pasadas la rapidez con que hacen las pasadas es mayor entonces fíjense que llegábamos por 46% siguiente cuántas pasadas vamos aquí como les decía está haciendo los cálculos utilizando CPU y GPU y aquí tenemos el resultado bueno eso es lo que les tenía aquí en este vídeo voy a mostrar mucho más lo que sí tal vez si alguien quiere utilizar utilizar cycles les adelanto que hay que compilarlo también lo voy a mostrar cómo se hace en otros vídeos bueno eso es lo que les tenía por ahora si como siempre la invitación que se suscriban al canal si les gustó esto que les den like a que compartan y los comentarios son bienvenidos entonces bueno lo dejo hasta acá saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo